Una de nuestras grandes libertades es cómo reaccionamos a las cosas. ¿Qué es lo más valiente que has dicho? Ayuda. Pedir ayuda no es rendirte. Es negarte a rendirte. ¡Ay, no! Estoy... perdido. Creo que todos se sienten perdidos a veces. Sé que yo sí. Fue mi culpa. Me solté. Ay, cómo... lo siento. Perdón. Ah, no. Las lágrimas tienen su razón. Son fortaleza. No debilidad. Ya aprenderás.